El que cuenten con la papelería de parte de la Secretaría del Medio Ambiente para iniciar el segundo periodo de verificación obligatoria de los vehículos que transitan por la entidad de Aracusana es bien vista por los concesionarios en general, pues no tienen que habilitar los engomados de la primera, como ocurrió en anteriores administraciones estatales, explica el concesionario Antonio López Rosas. Tuvimos la grata sorpresa que ya estuvieron disponibles los certificados para el segundo periodo del año 2019. ¿Y por qué sorpresa? Porque considero que estuvieron de manera oportuna y hubo mucha disposición de parte de la Secretaría para que tomara curso esta actividad. Con la disposición de los certificados, pues le podemos dar la atención al automovilista, al usuario cumplidor, que la verdad hay mucha gente que empezando el mes de julio o empezando el mes de enero están pendientes de verificar su vehículo. Precisó que los concesionarios de verificentros, pese a su carga tributaria y gastos de operación, siguen apoyando este programa, en el que fortalecen el Fondo Medio Ambiental, que tiene diversas acciones. En lo que se refiere a los verificentros, considero que hemos tenido un diálogo bastante positivo, nos han abierto las puertas, cuando no nos ha podido atender la secretaria, pues nos atiende el director del área y la jefa. Con el caso de los centros de verificación, ahí sí tenemos entendido que tienen otro tipo de demandas, que bueno, respetamos la lucha de ellos, pero sí hemos sabido que incluso se ha llegado hasta la toma de oficinas, en el caso de los centros de verificación, de los representantes de centros de verificación, que por cierto están en espera de poder migrar también a verificentros. Reconoció que se hace urgente la migración de centros de verificación a verificentros, pero esto de manera adecuada y previo estudio, pues al momento los gastos son desiguales para un centro y un verificentro, aunque el trámite está aceptado para uno y otro, pero no los gastos de operación que exige la Secretaría del Medio Ambiente para operar, pues unos tienen que certificar PESAS cada tres meses y los otros no. Luis Antonio Ortega, RTV, más noticias.